Juntos nos cuidamos. Recomendaciones, actividades presenciales. Reducir el número de participantes de actividades presenciales. Mantener una distancia de un metro entre participantes. Transmitir y grabar las clases para permitir la visualización de forma remota de los estudiantes pertenecientes a grupos de riesgo. En talleres o laboratorios, utilizar mascarilla, manteniendo una adecuada ventilación y limpieza. Mantener registro de asistentes a clases presenciales. Establecer horarios diferidos de almuerzo en cafeterías para evitar aglomeraciones. Recuerda que estas y otras medidas y protocolos se encuentran en la sección Juntos nos cuidamos de la Intranet Mundo Mayor.